Bueno, como saben, tuvimos una dificultad ahora. Le pido disculpas a la gente que está tanto en vivo a través de nuestro canal, que está luego diferido o que esté en televisión, mirándonos por Tele Radio América. Tuvimos algunas dificultades técnicas, afortunadamente ya las superamos. Y recuperamos esta conversación con Juan Miguel Pérez, que como le digo es sociólogo y desde las ciencias sociales te pedía que nos ayude a comprender. Y entonces, ¿ahora qué pasó? Hoy es un día de lío. Yo vi eso ahí, algo pasó. Nos ayude a comprender lo que ha pasado. Esas imágenes que mirábamos de la policía, la policía ha anunciado la suspensión de estas personas, pero sabemos como que no radica en la persona, porque hoy son estos policías, mañana serán otros. Eso es muy... genera mucho estremecimiento ver imágenes así, como también la de la mujer arrastrada, que forma parte de un mismo fenómeno social de violencia inducida, construida. No es una fatalidad, no es una cuestión del destino, que sencillamente estemos así. No es un asunto de azar, no es un asunto espontáneo, es un asunto estructurado. La violencia de los dominicanos de categorías superiores a categorías inferiores, o sea, el momento en que el dominicano tiene la posibilidad de abusar del otro, lo hace, porque es una cadena, es una cadena de abusos, de abusadores y de abusados, que se ha construido alrededor. Fíjate cómo el símil que tú puedes tener, el punto de comparación, es una categoría superior, el hombre a la mujer, el policía a el ciudadano. Absolutamente sin mediar ningún tipo de institución que proteja a ellos dos, al contrario. Lo que hace la institución que protege, fíjate, en los dos casos, la institución que debería proteger, o es la autora o se hace de la vista gorda, que es lo mismo, porque en el caso de la mujer, hay una persona que dice, cuando está narrando los hechos desde el dispositivo del cual se grabó, mira un policía y no hace nada. Es decir, fíjate los elementos, ¿por qué? Porque tal vez la policía o la autoridad es precisamente autora y beneficiaria de este tipo de estado de situación. Había un escritor sociólogo, pensador social, llamado Teodoro Adorno, que escribió, un gran intelectual alemán, que escribió, decía, escribir poesía después de Auschwitz es una barbarie. Auschwitz era el campo de concentración que le reflejó al mundo lo inimaginable. Es decir, que se construyeran hornos para quemar a gente, para asfixiar a gente en lo que fue el genocidio judío, gitano, nazi, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, imaginémonos cómo salir de aquí, cómo mirar la vida diferente, cuando uno sabe que esas cosas están sucediendo en nuestro país, están sucediendo todos los días, que solamente salen a relucir a la luz pública, el lugar de consagración, lugar autorizado para que las cosas legítimas sucedan, a través de estos videos que la propia población graba. Imagínate lo que pasa cuando no hay videos, que de seguro es la inmensa mayoría de casos. Esas escenas domésticas que lamentablemente tienen que vivir las mujeres dominicanas, maltratadas de muchas maneras, esa es la parte más visible, pero hay muchas formas de maltrato del hombre a la mujer. Igual la ciudadanía en general, de parte de las instituciones, en específico, las instituciones que están encargadas de hacer cumplir la ley, son precisamente las que te presentan otra legalidad bajo la autoridad que me da la ganaria mente y sin ningún respaldo legítimo sustentan ante la población. Ese es el neoliberalismo. Lamentablemente, un estado de violencia en el que pone a los infelices a sufrir en el silencio y en algunos casos, como en este caso, que sale a la luz pública ante la indiferencia y probablemente ante la impunidad que eso se va a distender. Bueno, con el tema de la mujer, que vimos estas imágenes y recientemente vimos otra que llegaba desde esa manada de un hombre golpeando en presencia de los niños, estaban los niños ahí diciendo, llama a la policía. Era una voz que entristece escuchar a una chiquita. ¿Y tú sabes lo peor? Que esos niños que ven eso, muy probablemente se van a enganchar a la policía y van a reproducir el patrón de violencia ante los vulnerables que vieron en su casa. Ese es el grave problema. ¿Y hasta en sus casas y en sus vidas? Y se recrudecía, claro, en su lugar de trabajo, en su lugar de socialidad, en la escuela, etc. Van a reproducir todo eso. Y lo van a reproducir no solamente contra la figura de la mujer, van a reproducirlo contra cualquier figura que ellos sientan que ellos pueden tener algún tipo de acceso. Pero reiteramos, como tú decías, no es una cuestión de personas, es una cuestión de subjetividad, de sujetos que han sido construidos así por un sistema político responsable. Porque si este pueblo está viviendo esto, reitero, no es porque somos genéticamente así, es porque nos han construido así. Y ahí hay una responsabilidad de la clase dirigente. No es simplemente la sociedad violenta, no. No, tenemos un sistema, por ejemplo, económico, un sistema político, que no solamente le es indiferente a ese tipo de cosas, sino que la promueve. Está estructurado para que sea así esa violencia. Yo creo que hablemos, precisamente, dice, de la construcción del ser, la construcción del ciudadano, de la persona, del sujeto en la República Dominicana. Y el ámbito escolar es clave para eso. Ahora con este debate que hay con una disposición de una política de género en las escuelas del país, para que nos dé tu opinión. Vamos a ir a la pausa y estamos regresando de una vez. Gracias. Gracias. Gracias.